El Ayuntamiento de Cotija benefició a todas las asociaciones del municipio atendiendo los sectores culturales, agrarios, educativos, entre otros señaló el secretario del Ayuntamiento, Ismael Magallón Méndez Frecuentemente y durante estos años que estuvimos al frente de la dependencia de la Secretaría del Ayuntamiento tuvimos la oportunidad de interactuar con toda la sociedad se podría decir, casi con todos los grupos o si no es que con todos, con el sector transportistas con el sector educativo, con el deportivo, con el cultural con todas las áreas y además que como las atribuciones que le confiere la ley a la Secretaría, también estuvimos en coordinación con los delegados administrativos o autoridades auxiliares que les llaman o comúnmente denominados los encargados del orden es decir, con todo el municipio y con todas sus localidades rurales tuvimos un contacto y tuvimos algunos resultados positivos en muchos aspectos y avanzamos creo que bastante en educación, en cultura, se inyectaron recursos se hicieron programas y proyectos muy interesantes que ya hoy día ya marcan un precedente y ahí están a la vista de todos los resultados como era Cotija hace unos ocho años, siete años y a como es Cotija ahora ya hay más infraestructura turística ya hay más infraestructura cultural las escuelas, la gran mayoría ya están equipadas bastante bien, que eran unos ranchitos de tablas algo muy sencillo y ahorita la mayoría tienen sus aulas bien patios, sus techumbres y pues se ha avanzado bastante con las diferentes organizaciones el secretario agregó que la mayoría de los planteles educativos del municipio ya cuentan con infraestructura adecuada también, en todo el municipio cabecera municipal y en todas las localidades pues tenemos 50 encargaturas del orden y casi en todas hay un, por lo menos hay una primaria en algunas hay telesecundarias en algunas y también se apoyaron las telesecundarias se apoyaron a grupos culturales musicales, de danza se hizo un este, un un trabajo ciudadano o sea, fue gubernamental pero al mismo tiempo se tomó mucho en cuenta la ciudadanía informó para Nuestra Visión Noticias Iván Cortés ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!